El sureste de Estados Unidos, Florida, fue puesto bajo alerta por el huracán Matthew de categoría 4. El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia y el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, dijo que aunque no hay planes de evacuación todavía, los residentes deben prepararse para la tormenta. Residentes del condado salieron el martes a centros comerciales a comprar baterías, agua, gasolina y generadores para hacer frente a la tormenta. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.